sábado y 16 de noviembre estamos haciendo un monitoreo que me están llamando que están reportando quemas indiscriminadas en el sector de la calle 44 muy cerca de la universidad nacional abierta y a distancia es impresionante los vecinos varios vecinos me están alertando sobre estas quemas indiscriminadas que el humo le está llegando hasta sus casas observar es un llamado a las autoridades a que pongan y realicen una pronta intervención en este sector que está poniendo en riesgo la salud de toda esta comunidad del barrio panamá y barrios aledaños